Hola, hola, buenos días, ¿cómo se encuentran? Bueno, digo buenos días, pero creo que ya son buenas tardes. Este, aquí son las doce del día, hoy día domingo, 2 de febrero, día de la candelaria, pues aquí saludándolos, como siempre deseándoles lo mejor, que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Pues fíjense que yo ahora voy a hacer una sopa de gallina, porque fui a comprar una gallina, no es pollo, sino que es gallina este, india que le dicen, o este, del rancho o del pueblo, ¿verdad? Miren, les voy a enseñar la gallina, miren, miren, esta gallina la fui a comprar hace como una hora, ahí las están matando, o sea, las están, ¿verdad? Dije matando, pero bueno, sí, ya dije la palabra, pero miren, miren cómo está de grande esta gallina. Este, se la dan a uno con pescuezo, pero uno le corta acá para, para quitarle el pescuezo, ¿verdad? Y lavarla bien, aquí yo ya la tengo en este traste, que la voy a lavar bien, bien, con sal, y voy a hacer una sopa de gallina con verduras, y fíjense que yo le quito esta parte de acá, miren, esto que nosotros le decimos el chinchucuyo, yo no sé, pero no me gusta ponérselo, fíjense, siempre al pollo o a la gallina o lo que sea, le corto acá y se lo tiro. Entonces, adentro traía el hígado, la molleja y todo eso tampoco no me gusta ponérselo. Mire, trae las patas, pero yo creo que las patas también se las voy a tirar. Este, no sé, no me gusta ponerle nada de esto. Y lo único que le voy a poner va a ser el gran corazón. Miren el gran corazoncito que trae. Bueno, lo que les quería decir es que fui a comprar esta gallina hace como una hora, porque ahora este día me levanté a las 4 de la mañana, fíjense. Este, una amiga que tengo me invitó, hace como 15 días me invitó a la iglesia, a la misa, entonces yo dije, bueno, este, si me están invitando a la iglesia, pues hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Este, porque a veces uno tiene tiempo para otras cosas y a veces no tenemos tiempo para dedicarle una hora a Dios, ¿verdad? Que yo todos los días le pido a mi Dios por todos ustedes cuando me levanto y cuando me acuesto. Pero mi amiga me dijo, mire, me dijo, voy a pasar por usted a las 6 de la mañana, me dijo. Entonces yo le dije, vaya, pero de verdad, ¿verdad? Sí, me dijo. Entonces le dije, bueno, me da tiempo que me levante 4 de la mañana para bañarme y alistarme. Así es que nos fuimos a la iglesia, de ahí nos fuimos a desayunar y después fuimos a comprar la gallina. Le dije yo, lléveme a comprar una gallina, que tengo tiempo, mucho tiempo de querer hacer una sopa de gallina. Y me cayó bien irla a comprar porque mi esposo está enfermito de catarro, de gripe, pues. Entonces dicen que la sopa de gallina, pues, es buena, ¿verdad? Entonces por eso les digo, miren, aquí le voy a poner sal a esta gallinita porque me gusta lavarla bien, bien lavadita con sal. También le puedo poner limón. Le voy a exprimir un limón también. Hay personas que dicen que le ponen vinagre, pero lo que pasa que el vinagre, con el vinagre lo que pasa es que el vinagre la deshace. Entonces yo lo que no quiero es que se me deshaga la gallina, ¿verdad? Mejor prefiero ponerle bastante, bastante sal. Este es solo para lavarla. No vayan a pensar que es para ella cocinarla, no. Miren, ya le puse sal de un lado y ahora le voy a dar vuelta para que se le meta bien, bien la sal por todo, ¿verdad? Y también le voy a cortar el limón y se lo voy a exprimir. Entonces también lo que me falta cortarle, que les dije al principio, es el chunchucuyo. Esto nosotros le dimos chunchucuyo. No me gusta porque ahí está, tiene, este, ¿cómo se dice? Plumitas. Entonces a veces cuesta, cuesta quitársela. Pero no sé, nunca me ha gustado. Ni me gustan casi los menudos echársela. Entonces, y de la cabeza le voy a cortar aquí del pescuezo, desde aquí del pegue y ya la cabeza se la voy a tirar también. Solo le voy a dejar el pescuezo. Bueno, entonces allí les voy a seguir, este, grabando poco a poco este video para que ustedes vayan viendo cómo va a ser el procedimiento de esta sopa o de este sopón de gallina. Este, pues, no está tan grande ni tan pequeñita. Esta gallina, este, la venden por libra. Este, me salieron como, bueno, me salieron, ¿cómo no? Me salieron 12 dólares. Pero como es gallina, pues, está bien. Pues si ahora un pollo, imagínense cuánto cuesta. Cuesta como 10 dólares un pollo. Y estas son gallinas. El sabor de la sopa de gallina es bien, bien deliciosa. Después les voy a enseñar todo, todo lo que yo le voy a poner a esta, a esta sopa. Y ahí voy a continuar grabándoles. Pues como pueden ver, yo aquí la gallina ya la tengo lavada, miren, bien lavada. Le quité el pescuezo y, bueno, la cabeza se la tiré, ¿verdad? Y el chunchucuyo también, no tiene chunchucuyo, miren. Ya está la pura, pura gallina aquí. Como decimos allá, la pura pelota. Y el corazoncito y el pescuezo pelado, miren. Eso es lo único que me gusta ponerle a la gallina, a la sopa, quiero decir. Y también le quito las puntitas de la sala, las dos puntitas de la sala. También se las quito porque a veces ahí le quedan plumitas chiquititas y no se le pueden quitar. Bueno, entonces ya lo que les quería enseñar es que, miren, aquí le voy a poner chile verde a la olla. Ya tengo la olla. Creo que alcanzan a ver ahí, no sé, no estoy segura. Este, tengo la olla acá en el fuego. Le voy a poner chile verde. Eh, casi, casi, casi la cebolla, un pedacito le quité nomás. Un tomate cortado en, en, así en cruz. Y le voy a poner tres ajos. Pero como yo les he dicho a ustedes que cuando ya, esa, cuando ya hirvió todo con la gallina, entonces yo lo que hago es que saco la gallina, como cuando hago caldo de res, yo saco todo y de ahí ya cuelo todo, eh, la sopa para que quede solo pura la sopa. Ya sin el tomate, la cebolla y los ajos, eso yo lo, lo tiro, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar que, que todo lo que le puse ahorita despida. Y que más les iba a decir, cuando ya despidió hirvió, entonces yo voy a agarrar la gallina y la voy a meter a la olla para que empiece a cocinarse, este, que ya se cocine pues bien, bien cocinadita, ¿verdad? Entonces lo que les iba a decir es que ahí vamos, voy a ir enseñándoles paso a paso esta sopa de gallina, creo que ya se las he hecho en otra oportunidad, pero yo dije pues ahora les voy a volver a hacer otro video, ¿verdad? Y que otra cosa les iba a decir, pues que les estaba contando que, que la mañana bien temprano me había ido a la iglesia, estuvo bien bonita la misa, me hubiera gustado grabar, pero no dejan. Desde que uno entra le dicen que tienen que apagar uno los celulares o bajarles el volumen, ¿verdad? Mejor apagado, dice, dice el padre. Pero cuando uno lo invitan así a la iglesia, pues uno no hay que decir que no, ¿verdad? Porque son cosas buenas, uno va a aprender cosas buenas ahí, ¿verdad? Porque dice uno, no, digo, bueno, yo, este, digo, eh, si a uno lo invitan, por ejemplo, a comer, uno, ah, sí, 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 dice uno, y uno es el primero ahí en la, en yo, 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 entonces, o lo invitan a uno a un, con un ejemplo, a pasear, a comer, o, o a un party, o, o algún evento, uno dice, ay, sí, 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 entonces, también hay que dedicarle, aunque sea una horita, ¿verdad? A Dios, y vieran qué bonito, bien bonito. A mí me gustó la misa, y, ¿qué les iba a decir? Este, a veces uno dice, ay, no, muy temprano, muy de mañana, muy, no, 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 vieron qué bonito es levantarse temprano, bañarse y salir afuera, qué bonito es. Pues entonces, eso era lo que les quería contar, ¿verdad? De la iglesia, me, me gustó, yo soy católica, este, no paso solo en la iglesia porque sería mentirles, pero sí, antes estábamos más activos en la iglesia católica con mi esposo, mi esposo sirvió en una iglesia como cinco años sin parar, pero nosotros, desde hace muchísimos años, nosotros hemos asistido a la iglesia, hoy, últimamente, pues, no sé qué nos pasó, nos hemos enfriado, bueno, fue por algo personal, ¿verdad? Que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Este, es algo que no me lo puedo decir ahorita, pero, este, no es que yo le eche la culpa a Dios, ¿verdad? Porque nunca le, le, le dije a Dios que él era el culpable, las cosas a veces pasan por algo o cosas de la vida, cosas del destino, ¿verdad? Este, un día quisiera hacerles un video, pero no sé cuándo. Bueno, este, lo único que les digo, pues, que cuando los inviten ven a la iglesia, no importa a la iglesia que tú vayas, Dios es uno solo para toda la humanidad, como dice la misma canción, no importa a la iglesia que vayas, ¿verdad? Entonces, este, hay que dedicar tiempo, aunque sea una horita, hay que dedicarle tiempo a Dios. Bueno, y ahí voy a seguir, este, como se dice, este, grabándole, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo, el procedimiento de, de esta sopa, que va a quedar bien, deliciosa, y después le voy a, cuando ya tenga toda la verdura acá, para que ustedes vean qué, ingredientes de verdura va a llevar esta sopa rica, deliciosa. Bueno, como aquí, pues, esta agua donde puse ya lo, el tomate, la cebolla y el chile los hago, ya está hirviendo. Entonces, miren, yo voy a poner la gallina. Esta gallina, como les dije, ya está bien, bien lavadita. Miren, ya no está como venía. Porque ahí donde las, este, las limpian, este, no las limpian bien, bien profundo. No, no. Siempre le dejan ahí, este, ¿cómo se dice? Plumita, ¿verdad? Esta la lavé con sal y limón. Miren, ahorita la voy a poner a la olla. Esta olla creo que está bien pequeña, pero cuando ya la gallina esté cocinada, la voy a sacar para, para ponerle las, las verduras, ¿verdad? Este traste, ahorita lo voy a lavar bien lavadito, bien lavado para, ahí poner las verduras, para enseñarle qué clase de verduras va a llevar este, esta sopa de gallina. ¿Y qué les iba a decir? Fíjense que lo que yo hago es que de una vez yo le pongo la sal. Ahorita le voy a poner la sal de una vez porque ese es el toque mágico también. Miren, le voy a poner la sal para que vaya agarrando, vaya agarrando sabor. Le voy a poner una cucharada y otro poquito más, a modo que no quede salada, ¿verdad? Pero si le hace falta, pues también se le puede poner un poquito de consome de, de pollo, ¿verdad? Para, para que, para que quede más con sabor. Y también lo que les iba a decir, que lleva esta sopa va a ser un poquito de, de cominos, que no lo tengo a la mano. Eh, sí tengo, pero molido. Porque compré molido, ahorita le voy a poner un poquitito de pimienta. Es una pizca, no mucho, miren. Poquito. Ahorita voy a buscar el comino. Ya cuando lo tenga a la mano el comino, lo que voy a hacer es que, ah, ya lo encontré. Ah, no, esta no es. Bueno, ahorita lo voy a buscar. Cuando ya agarre el comino, que va a ser aproximadamente como, como este, como esta cucharita de comino, lo que hago es que lo voy a poner en una bolsita plástica y lo voy a machucar, machucadito, machucadito, y se lo voy a poner ahorita de una vez también. Porque, les voy a decir una cosa, el comino le da un sabor tan rico a la sopa de gallina, que, ay Dios mío, vieran que, que sabroso es, delicioso. Bueno, como les digo, esto va para largo. No sé cuánto vaya a durar este video, pero quisiera hacerlo corto, pero a veces no se puede hacerlo tan cortito. Bueno, como pueden ver, aquí tengo una verdura, o la verdura que le voy a poner a esta sopa de gallina. Aquí lo que tengo es, son papas, ya las tengo aquí listas. Tengo este cilantro, zanahoria, elote, y este repollito, pero esto lo voy a cortar en unos cuatro pedazos. Pues, este, no tengo mucha verdura, pero yo creo que le voy a, voy a mandar a comprar este, ¿cómo se llama? Este, pipianes, pipianes, este, los que les dicen acá calabacita, ¿verdad? Y también unos huizquiles, también se conocen como chayote. Le voy a poner esas dos, dos verduras más, pero me las van a ir a traer al ratito. Entonces, lo que les quería enseñar, pues, que ya esta gallina ya casi va a estar para sacarla y, este, y poner la verdura ya en, bueno, colar la sopa en otra olla y, este, mezclar la, toda la verdura junta y la gallina la voy a poner en otra olla con un poquito de sopa para que no pierda todo ahí el, los, los sabores, ¿verdad? Para no dejar la gallina sola ahí. Pero no sé si esta gallina la vaya a hacer en pedazos o no sé si la vaya a poner a freír entera en una cacerola grande. No estoy muy segura cómo la voy a hacer. Pero de todas maneras, ahí les voy a ir enseñando yo paso a paso. Miren cómo está hirviendo esa sopita. Y de sabor, vieran, qué deliciosa. Les dije que el comino y la pimienta también le da un sabor bien rico. Y también lo que le voy a poner va a ser apio, que todavía no lo he sacado, pero ya casi, casi lo voy a sacar para limpiarlo también, ¿verdad? Porque me gusta ya tener todo, todo, todo lavadito y limpio, bien limpio todo. Y también lo que les quería enseñar, que ya tengo rábanos acá también, miren. Estos rabanitos ya los, los despunté y ya están lavaditos también porque acostumbramos a comer rábanos. Y si hay aguacates también, pero hoy sí aguacates no tengo. Este, bueno, y ahí, este, como les digo, voy a continuar este, grabándole, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo el procedimiento de esta sopa de gallina. También les quería enseñar que aquí en este platito tengo un poquito de cilantro, tengo chile verde y cebolla. Con esto voy a hacer un arroz. Va a quedar bien, bien rico ese arroz también. Ahorita ya casi lo voy a ir poniendo para cuando venga la demás verdura, pues este ya, ya el arrozito ya esté, ¿verdad? Entonces ahí voy a continuar para que ustedes vayan viendo paso a paso. Bueno, aquí como pueden ver, ya esta gallina se cocinó. Miren, miren cómo quedó. Este, ya la saqué de la olla porque, este, aquí pues en la olla donde estaba la gallina, puse el resto de la verdura, miren. Y ahí ya está el pipián, el repollo y los whisky les que ya van a estar parientes. Y en esta otra ollita, aquí tengo el elote, la zanahoria y la papa. Entonces ahorita lo que voy a empezar a hacer es el arroz. Miren, casi siempre le pongo un ajo, pero hoy no le voy a poner ajo, solamente este, cebolla y chile verde y también le voy a poner, miren, un poquito de cilantro. Le da un sabor bien rico también al arroz. Este, ¿qué les iba a decir? Y ahorita pues ya casi, casi va a estar esta, esta comida rica y deliciosa. Miren, aquí tengo el arroz, aquí tengo el arroz, miren, lavado. Aquí lo, aquí lo tengo escurriendo en este colador, para cuando ya me toque ponerlo a la cacerola, ya esté bien escurridito sin agua. Lo que más les iba a decir, pues este, el pollo, digo, bueno, yo no sé si es pollo, gallina o gallo, no sé, pero la gallina, este, la quiero hacer frita. No sé si la voy a hacer toda o solo voy a hacer unos pedazos. Cuando ya la vaya a freír, este, le voy a poner mostaza y un poquito de salsa inglesa para que agarre sabor y un poquito de sal también. Y va a quedar bien rica, rica y deliciosa. Y ahí les voy a enseñar, creo que les voy a enseñar cuando ya esté todo, todo ya listo y preparado solo para servir. Aquí ya van a ser las 3 de la tarde. Bueno, faltan 25 para las 3. Esto ya va a ser almuerzo, cena. Yo les he contado que aquí nosotros a veces hacemos solo dos tiempos de comida, a veces desayuno y cena. Pero ahora va a ser desayuno, almuerzo y cena, junto, todo. Bueno, entonces ahí les voy a continuar para que ustedes vayan viendo el procedimiento. Bueno, aquí les voy a enseñar el arroz. Miren cómo quedó el arroz. Este arrocito solo se hizo con chile verde, cebolla y unas hojitas de cilantro. Miren, ya casi, casi está. La vamos a tapar para que se siga cocinando a fuego lento. Y en esta cacerola voy a freír unos pedazos de gallina. Aquí la tengo, miren, aquí ya la tengo lista. Aquí le puse un poquito de, este, ¿cómo se llama? Mostaza. Un poquito de salsa inglesa. Mejor conocida como perri. Perri. Y bueno, no la voy a hacer, eh, hacer toda así porque solo vamos, solo estamos tres personas ahorita y yo no sé si las demás personas vayan a comer ahora esta comidita. Y si no, pues mañana voy a freír el resto de la gallinita. Miren, bien untada de, de cómo sean, de mostaza. Ahorita la voy a poner al, al aceite. Ahí se va a empezar a dorar. No le quise poner mucho aceite porque a veces se empapa mucho de, verdad, de aceite. Entonces vamos a poner el otro pedazo. Miren. Y voy a poner este. y una ala. Pedacito de ala. Parece ala de, de pollito o de pajarito. Bueno. Ahorita lo, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que, que, cómo se dice, que, que dore. Que dore de un lado y para darle vuelta para que, para que dore del otro lado. Y después yo les voy a ir, este, enseñando, ya casi el final, cómo queda todo este procedimiento de esta sopa de gallina. Muy rica y deliciosa. Bueno, ahí vamos a estar. Ay Dios mío. No sé qué pasó acá. Este, va a salir un poco movido porque creo que solté el, cómo se dice, el cargador. Porque me estaba quedando ya sin carga y lo tuve que desconectar para traerlo aquí para enseñarles, ¿verdad? Bueno. Este, ahí voy a continuar para que ustedes sigan viendo el procedimiento. Bueno, como pueden ver, así está quedando estas pedazos de gallina, este, dorada, ¿verdad? No las hice en la plancha, sino que en un poquito de aceite, doradita. Entonces ahorita, creo que ya voy a empezar a servir, porque solo son como dos platos o tres platos, para que ustedes vean ya casi el final, ¿verdad? Así es que, como les dije, pues, solo se le unta un poquito de mostaza y un poquito de salsa de la perna. Y queda bien rico. Ahorita voy a continuar. Bueno, aquí ya como resultado final, así quedó esta deliciosa sopa de gallina. Miren, aquí está servida la verdura, la gallina y el arroz. Y acá está la sopa y adentro tiene el repollo, porque aquí creo que en este plato no cabía el repollo, por eso lo pusimos adentro de la sopa. A mi esposo así le gusta que le sirva. Aquí están las tortillas que están tapadas. Aquí hay pepino, rábano, tomates, por si quieres, y curtido también. Limón. Y el que quiera también hay chile, de este chilito tapatillo. Y en este otro traste que no está destapado hay queso seco. A mi me gusta con queso seco. Este, ¿qué más les iba a decir? Bueno, ese es el resultado final, como les digo. Y quedó rico y delicioso. Este, espero les haya gustado este video. Y qué más les iba a decir. Y no es tan difícil. Lo difícil es ponerse, empezar. Y lo difícil es servir. A mí casi servir no me gusta, pero lo tengo que hacer. Y aquí está el otro, los otros pedazos de gallina dorada. Y bueno, aquí están las, las dos ollas de, de cómo se dice, de sopa. Ahorita voy a servir el otro plato que va a ser para mí. Bueno, espero, como les digo, que les haya gustado este video. Eh, suscríbanse a mi canal. Se si de todo un poco. Hagan sus comentarios. Denme un like. Y que Dios me los bendiga siempre, ¿verdad? siempre, siempre, siempre que me los bendiga. Y ahí vamos a, voy a seguir haciéndole video. Cuando pueda, les voy a hacer video de comida o de alguna otra cosa, ¿verdad? Bueno, hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga. Adiós, adiós. Bye, bye. Adiós.